En Godoy Cruz hay 11 cadenas de supermercados que tienen que dar cumplimiento efectivo a los 62 precios esenciales que están dentro de la lista de Precios Cuidados. De los hiper y los super que no están cumpliendo, vamos a generar las actas de infracción y la multa correspondiente corresponde a 10.000 pesos por cada producto faltante. Y las inspecciones van a seguir todos los días, en cualquier momento del día, porque la finalidad de este programa y el compromiso que han asumido los supermercados con los proveedores es mantener sin aumento de precios y mantener los 62 productos que están firmados para Mendoza. Así que esperemos que esto se cumpla rápidamente y te invitamos a que si notas algún faltante de productos de Precios Cuidados puedas denunciarlo tanto a Defensa Consumidor de la provincia como al municipio 0800 800 6864. ¡Gracias!